¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Y el día de hoy vamos a estar platicando, señores, pues de lo que es el resumen. Efectivamente, vamos a hacer un resumen de lo que fue el Gran Premio de Spa allá en Bélgica. Por no decirles, ya, eso fue el resumen. ¿Por qué lo decimos? Porque no hubo carrera. Obviamente lo, vaya, fue legal, fue porque cumplió los límites, el requerimiento mínimo por parte de la FIA para hacerlo válido. Mi estimado Andri, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido y pues bochornoso capítulo. Sí, bochornoso capítulo. Bastante frustrante la verdad. No hay un resumen para hablar de esta carrera, sino más bien una opinión personal sobre cómo nos sentimos por, haciendo como el papel de aficionado en esta ocasión. La verdad, bastante polémico con todas estas decisiones que fueron cambiando al transcurso de las horas, de que se fueron como atrasando más el reinicio, que si se va a correr o no. Bueno, bastante decepcionante podría decirse. No tengo más palabras. Bueno, las palabras que yo pienso son mayores, pero vamos a decirse decepcionante. Sí, no, mira. Ok, empezamos. Sabíamos desde el día de ayer, Andri, que la clasificación se corrió con lluvia, piso mojado e incluso las condiciones del clima para hoy. Se decía que en el servicio meteorológico que iba a ser peor que el día de ayer. Eso lo podemos comprar, ¿no? Eso podemos aceptarlo. Al inicio de la transmisión, nosotros aquí en el canal, pues empezamos a ver que estaba lloviendo, una lluvia bastante, bastante considerable, muy constante. También ese fue el detalle, muy constante. En ningún momento las nubes se empezaron a abrir. En ningún momento había por ahí un indicio de que podía salir el sol. Nada de nada, ni mucho menos. Al momento de que empezamos la transmisión, ¿y qué fue de lo más representativo o lo más importante de esta carrera? Fue que el piloto mexicano Sergio Pérez, que arrancaba desde la séptima posición, al momento de hacer la vuelta previa para instalarse en su cajón, ya para tomar partida en la misma, se despistó. Se despistó cometiendo un error el piloto mexicano Sergio Pérez. Se despista, rompe la suspensión derecha de su monoplaza del RB16B. Esto el equipo le dice apaga el motor, no va para más. Sergio Pérez en ese momento era abandono de la competencia. Pero ¿qué pasó? Viene la grúa, saca el monoplaza de Sergio, lo lleva al PIB, todo requerimiento oficial, lo que se debe llevar a cabo en Fórmula 1. Pero las condiciones del clima, Andri, no permitía que se manejara, no permitía que se iniciara la competencia. ¿Eso qué pasaba? Dirección de carrera, cada cierto momento nos decía, se pospone. Nos vamos a posponer poquito más, más tiempo, más tiempo. Y esto daba oportunidad a la gente de Red Bull a reparar el monoplaza de Sergio Pérez. Salen los monoplazas, Andri, a rodar unas vueltas, una vuelta, antes de la primera bandera roja. Y después de eso fue cuando ya se da la autorización, porque Christian Horner comenta con Michael Masi que pueden arreglar el carro de Sergio Pérez y que si puede tomar partida de la carrera. En un principio Michael Masi le dijo que era complicado, después llegaron ahí a platicarlo, estuvieron exponiendo sus condiciones y todo, y se aceptó que es Sergio Pérez. Pero la situación, ya eso fue de Sergio Pérez después del error que comete el piloto mexicano. Pero sí es un bochornoso capítulo de la Fórmula 1. Nosotros que estábamos, y como bien dice Andri, en la posición de aficionado, en este sentido, es un bochorno, sabíamos que la carrera no tenía condiciones. En el clima, obviamente, nosotros sabemos que la seguridad de los pilotos es primero. No había condiciones para correrse. Pero te pregunto, Andri, ¿por qué la FIA no desde un principio dijo que esto no se puede acorrer? Sí, efectivamente, es lo mismo que yo me pregunto. Como bien dice, esto lo vemos desde el punto de aficionado, seguidores, que nosotros lo somos de esa manera. Y bueno, para nada de acuerdo a todas estas decisiones que se llevó desde el principio, porque como siempre decimos, hay una regla establecida, pero después la van cambiando dependiendo de las condiciones. Entonces, yo digo que la hubieran suspendido de una vez y se hubiera evitado todo este malestar que más que todos los aficionados que estuvieron presentes en Bélgica, que se llevaron esto. Y bueno, para nada de acuerdo a toda esta gestión, todas estas decisiones, pues con el reporte de puntos también es un tema polémico. Aunque claro, decirle que ver a Roser en el podio por parte de Williams no es culpa de él, sino es, por decir, las decisiones que hemos hablado previamente. Y bueno, es un tema que va a pasar para la historia, lamentablemente, está como decir, al nivel de lo que hubo en Indianapolis 2005, con esos tres escuderías en la parrilla, podría decirse de Monteiro allí en el Jordan subiendo ese odio, así como en este caso Roser en el Williams. En el Williams, pero como digo, no es culpa de él, sino baja más allá de la responsabilidad de estos comisarios de las piezas. Sí, Michael Massi, muy, muy mal. Los puntos se reparten por mitad, André, ¿es correcto? Sí, se reparten por mitad, es correcto. Aquí repasamos rápidamente, de tal manera aquí lo va a ver usted en pantalla, que Lewis Hamilton y Mass Verstappen se diferencian por tres puntos, y como ellos sumaron en esta ocasión la mitad de los puntajes, Mass Verstappen en esta carrera se llevó 12,5 puntos, y Lewis Hamilton se llevó 7,5 puntos, dejando una diferencia de Lewis Hamilton de 202,5 puntos, y Mass Verstappen tiene 199,5 puntos, que serían tres puntos de distancia entre estos dos pilotos que todavía están luchando por el campeonato. El seguimiento de los constructores, Mercedes acumula 310,5 puntos y Red Bull 303,5 puntos, haciendo una diferencia de 7 puntos, que todavía está caliente esa pelea por el campeonato hasta final de esta temporada. ¿Y quién diría? Que también Williams, todo esto se vio beneficiado de alguna forma, con esos nueve puntos que acumuló Russell en esta carrera, y bueno, por el punto de Latifi, que con ese noveno lugar acumuló un punto, suma 20, ya se aleja totalmente de lo que sería el Alfa Romeo, y se consolida en esa octava posición en el campeonato de constructores. ¿Por qué jugarnos el dedo en la boca, como se dice acá de este lado? ¿Por qué esa ridiculez de dar puntos por mitad? Yo entiendo que está en el reglamento, eso yo lo... O sea, tenemos conocimiento de eso, Andri, está en el reglamento y pues bueno, así se debe de cumplir. Pero ¿por qué a toda la gente que fue, pagó su boleto, que estuvo desde horas de la tarde, ahora por el cambio de horario, obviamente allá en Bélgica, mojándose? Obviamente hay zonas que están techadas, obviamente, pero las zonas que están descubiertas, Andri, la gente esperando para ver la competencia y la verdad fue una auténtica tomada de pelo. Pero, insisto, no había condiciones y eso lo entendemos, pero ¿por qué no cancelarlo? La otra situación es la siguiente, yo entiendo que el día de mañana deben de irse a Bélgica, entiendo que los compromisos televisivos existen, entiendo que muchas, muchas cosas están pactadas ya dentro de la Fórmula 1. Pero no es que Bélgica esté a miles de kilómetros de Holanda, claro que no. ¿Por qué no respetar a la gente? En verdad, ¿por qué no respetar a la gente que pagó su boleto y por qué no efectuar la carrera para el día de mañana? No sé, es una cosa que se me viene a la mente, repito, yo insisto, o como quiera. Sí, bueno, ahí sí, bueno, no comparto tanto esa opinión porque, claro, veníamos diciendo en la transmisión de que hay temas de televisión de los medios, también temas de lado y también protocolos y logística que tienen por parte de los equipos, porque cuando estas carreras son demasiado cercanas, de una vez, cuando terminen la carrera, empacan todo y ya de una vez se van. Y claro, bien decías que las distancias de Sandboard y Spa en este caso es de más o menos unas cuatro horas en coche, pero como digo, hay temas logísticos de por medio. Y lo que debieron hacer hoy, bueno, es regresar los boletos de los aficionados, pero como no quisieron hacer eso, alargaron más la carrera, las horas y bueno, es uno de los factores que también influyó. La verdad, nada de acuerdo. No, mira, la verdad está, fue feo lo que vimos ahora en Fórmula 1. Después de que se dio la segunda, la primera bandera roja, que duró un ratote, mucho, mucho rato, se da el anuncio de que se iba, que íbamos a tener carrera a cierta hora local. Ahorita se me pasa, pero bueno, a cierta hora local. Sale el safety car, salen los pilotos, dan dos vueltas al circuito y otra vez bandera roja. De una vez por todas, Michael Massey dice, no se puede correr, no va más. Bueno, te lo puedes haber ahorrado, mi estimado Michael Massey, y hacerlo desde antes, desde el principio. Porque veíamos en el clima, lo veíamos en el clima, en los radares, Andri. No se veía por dónde se iba a despejar la pista, no se veía por dónde iba a dejar de caer agua. Que por cierto, me tiene sorprendido la cantidad de agua que cayó de una forma muy, muy consistente. No había forma. Si ellos lo que en verdad estaban esperando era hacer la carrera oficial, les salió muy bien. Les salió muy bien esta tomada de pelo. Nosotros como aficionados que estamos de este lado, pues lo, vaya, nos dolió. En verdad nos dolió y es molestia, no tanto dolor, es molestia. O sea, es una molestia que tienes por la tomada de pelo. Ahora imagínense con todas las personas que pagaron su boleto. No se imagínense cómo fue eso. Lo de Russell. No hay nada que reclamarle a George Russell. Ganó su pódium, lo ganó muy bien. De hecho, vimos en el festejo que incluso estaba muy emocionado. Ahí con Hamilton y con Max Verstappen. Yo pienso que Max Verstappen y Hamilton estaban entrando al juego este del champán ahí aventarse. Por no dejar en mal a George Russell, porque él no tiene nada de culpa. Porque la verdad para Hamilton y para Max Verstappen, no creo que le sepa de muy buena forma ganar los puntos de esa manera. Sí, claro, porque yo mismo estuviera en contra en la entrevista. Hamilton fue uno de los que decía de que ojalá que devoliera el dinero a los fanáticos. El propio Russell de que, bueno, no me hubiera gustado estar en esta posición de esta manera, pero más bien ojalá que la carrera hubiera sido de otra forma. Correcto. Puntos a considerar también. Valtteri Bottas es carrera oficial. Cumplió su penalización. Sí, ya la cumplió Valtteri Bottas. Y ojo con el dato, no es culpa de Valtteri tampoco. Valtteri se fue a su lugar que le pertenecía. Ya pagó penalización. La misma situación de Lance Stroll a ser considerada carrera oficial. Entonces, pues vaya. Andri, nos vamos al Gran Premio de Holanda. Ya estaremos platicando, pero vaya. Sobre esta situación, un bochornoso papel por parte de la FIA. Y más que nada lo volvemos a reiterar porque ya sabían que nos iba a poder correr. Ya lo sabían. O sea, viendo los radares, ya sabían que iba a ser imposible el poder correr. Andri, muchísimas gracias, amigo. Bueno, no, gracias a ti por estar aquí presente dando nuestras opiniones. Y por supuesto, invitando a las personas en el chat para que también nos diga su punto de vista y los estaremos leyendo sobre qué les pareció toda esta situación polémica. Cada quien tiene su distinto punto de vista. Y bueno, ya nos veremos ya el miércoles en el podcast. Y por supuesto, el fin de semana que se nos viene la carrera de Holanda. Holanda, claro que sí. Ya para terminar, perdón, los 10 primeros lugares. Queda Max Verstappen en la primera posición. Completan el podio de triunfadores, como ya comentábamos. George Russell, segundo y tercer lugar para Hamilton. Viene Daniel Richardo en la cuarta posición. Sebastián Betel en la quinta plaza. Sexto para Pierre Gasly. Séptimo para Esteban Ocon. Charles Leclerc, octavo. Noveno para Nicolás Latifi. Latifi también se mete con puntos. Y efectivamente, señores, Carlos Sainz. Todas nuestras redes sociales aquí abajito en la descripción del video. No se le olvide el suscribirse. Compartan los videos. Apóyennos con un buen like. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Muchas gracias, Andri. Con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima.